bueno mi gente hoy el tema tratar es de cómo ser productivo en la vida la persona en su trabajo tiene que ser una persona dedicada a su trabajo bueno con esto te dejo decir que si tú eres una persona que trabaja mucho y eres una persona que eres estable en tu trabajo y que quiere trabajar será productivo incluso ganará más ingresos y si tienes jefe en la empresa que trabaja ellos te van a tomar más en cuenta que a los demás entonces hay unos pasos que hay que hacer para ser el mejor en el trabajo tiene que cada día trabajar más duro por ejemplo hay personas que quieren por ejemplo quieren tener un puesto mejor que el que tiene pero de que le vale si el horario es a las 8 de la mañana y llegan a las 8 y 30 llegue a las 7 y media de que te vale si tu horario de salida es a las 6 y media y ya tú a las 6 y 10 ya está listando tu bulto que te va o está listando te para irte si tu horario a las 6 y 30 vete las 6 y 50 dedica 20 20 minutos más del tiempo tuyo o hasta 30 minutos más enfócate siempre en tener cada día mejor rendimiento ayuda a la empresa a crecer no la vea como ingresos nada más vela como comparte de ti las empresas todas las que tienen empleados que dan fruto bueno no tan eso y por más que tú creas que los jefes tuyos no se están dando cuenta de que tú estás haciendo la cosa como tiene que hacerla siempre ellos están pendientes del que está haciendo mal su trabajo y el que está haciendo bien su trabajo todo un consejo mira lo primero que hay que hacer es llegar temprano salir de último no llegar de último y salir primero ese error lo cometen muchos empleados y por eso le mandan una carta donde lo envían para su casa entonces no es así si eres el primero que llega y el último que te va ya tú viene cogiendo un rango solo esto viene siendo una persona que va la empresa a ver que tú quieres que crezca porque está dedicando tiempo de tu tiempo muchas personas cometen el error de llegar último y quieren irse primero entonces dicen y porque se preguntan el por qué no cogen un puesto entonces hoy te voy a decir que para ganar puesto en las empresas donde trabaja tiene que dedicarte tiempo tú mismo es decir llega primero te está dedicando un tiempo a ti pero realmente se lo está dedicando a la empresa y también veste de último no ser el primero en irte y eso será visto en la empresa será tomado en cuenta hay muchas personas que lo primero que hacen es que llegan diez minutos más tarde y al final del día quieren irse diez minutos más temprano y ese error lo cometemos mucho otro truquito enfócate en hacer tu trabajo bien hecho a la cosa y si no te gusta a la que te gusten busca la manera de cómo te guste lo que tú estás haciendo porque así lo hará mucho mejor también busca estrategia y busca como tu empresa se beneficia más así que yo te doy un consejo el canal se llama la huerta de luis suscríbete dale like activa la campanita siempre suscribirse dale like y activar la campanita bueno también comparte este vídeo porque es un vídeo muy importante y si puede compartirlo en facebook en instagram y en diferentes aplicaciones pues hazlo sería bueno para el canal otro consejo especial para la vida es que busque alternativa siempre si tú quieres progresar quiere echar para adelante céntrate en ti enfócate en ti a todo solamente para ti busca como enfocarte solamente en ti deja muchas cosas que está haciendo mal tú mismo sabes la cosa que está haciendo mal y las cosas que están haciendo bien si quiere progresar y todavía no ha comenzado a progresar entonces yo tengo más vídeos donde daré más consejos de cómo echar para adelante de cómo triunfar y cómo tener mayor mayor rendimiento en lo que hace por ejemplo hay personas que cometemos el error que cuando ganamos por ejemplo ganamos el sueldo mínimo con le de 12 mil pesos ya el sábado no vamos para una fiesta y no es así hay que irse hay que irse hacia la casa hacer una buena compra entonces ver que en la otra semana o en la otra quincena como le toque entonces ver qué le va quedando de esa compra que hiciste entonces enfócate siempre en lo que te queda y solamente comprar lo necesario tienes que buscar donde te salgan la por ejemplo lo que te va a lo que el consumo que va a ser donde te salga más económico por ejemplo si los huevos te salen vamos a poner el ejemplo de los huevos tú lo puedes conseguir en la en la donde venden los huevos directamente por cartones cómpralo por cartones cómprate un cartón de huevo en las por ejemplo en las granjas ahí un huevo te puede salir ahora mismo como a cuatro pesos pero en los colmados están a cinco y a seis pesos lo estás comprando dos pesos más entonces 30 huevos te saldrían 60 pesos más entonces comprando en una granja podrías comprar cartón y medio vete a surtidora directamente y así ahorrará dinero también y te quedará dinero así que ya tú sabes para poder echar para adelante tienes que buscar cómo comprar más económico y también productos de calidad porque tú vayas a una granja a comprar no necesariamente tú estás comprando un producto malo tú estás comprando un producto de calidad y fresco porque lo estás comprando directamente así que también si vas a comprar el arroz compre el arroz por saco no lo esté comprando por libra no te eche y latiendo cuando vayas a hacer una compra cómprate las cajas de sopita una caja de sopita si las compras por ejemplo por caja ahora mismo están a siete pesos en los colmados pero te puede comprarlo por caja en supermercados o en los establecimientos te puede salir a cinco pesos te está librando dos pesos una sopita una caja de sopita trae cuarenta y ocho cuarenta y ocho poido son noventa y seis así que también compra el pollo ve directamente a la granja no lo está tampoco comprando en colmado porque en la granja te está saliendo ahora mismo te da el pollo a setenta y seis pesos en la granja te sale a cincuenta entonces te está librando veintiséis pesos por libra en estos momentos tú sabes con la fecha que estamos ahora también hay muchos productos como las las frutas vete a los mercados no lo esté comprando a los que pasan por tu casa los que andan vendiendo vete a los mercados directamente agarra quinientos pesos y quinientos por ejemplo quinientos pesos dominicanos de fruta es mucha la fruta que tú vas a comprar en un mercado mucha por ejemplo tú puedes comprar guineo manzana puedes comprar lechuga, tomate, también los vegetales y eso te sale bien económico comprándolo allá allá tú con quinientos pesos vas a llenar tu nevera pero comprando diario los vegetales y la fruta te va a salir muy caro y también comprando en los mercados puedes comprar productos naturales como el apio, el cilantro y eso te va a salir a buen precio entonces cocinará natural conseguiste por ejemplo las otras mercancías las conseguiste cómodas porque fuiste a los lugares específicos y compraste esos productos entonces tendremos más ahorro gastaremos menos y el sueldo nos rendirá más y vamos a consumir productos mejores es la idea que yo lo hago yo compro productos directamente yo voy a la grana de huevo me sale más barato y lo compro más fresco voy a los mercados me sale más barato y también lo compro más fresco así que ya tú sabes suscríbete al canal dale like y subiré todos los días un video dándote consejos de cómo hacer rendir el dinero nos vemos la próxima semana ya tú sabes nos vemos